Antes de hablar de cualquier tema, necesito que escuchen los llantos desgarradores de niñas y niños que están en celdas de diferentes puntos de la frontera entre México y Estados Unidos del lado de la Unión Americana. Ellos fueron separados por agentes de la patrulla fronteriza por orden de Donald Trump. Escuchemos, fue grabado por algunos periodistas encubiertos. Es importante decir que este martes el presidente Joe Biden firmará un decreto para que se formen grupos y logren reunificar, unificar y regresar a estos niños que están detenidos en la frontera. Se estima que son más de 600 hasta el momento y que por lo menos 300 pueden encontrar a su padre y madre. Los otros 300, desafortunadamente, pueden estar en una condición en la que sus padres pudieron morir o están presos o simplemente no van a lograr identificar. El caso es que se debe, se debe trabajar en esta situación. Además, Joe Biden aseguró que este mismo martes firmará también un decreto para que se busque una mejor situación de las personas centroamericanas, incluyendo mexicanos que están en la frontera en busca de asilo. Así cambiaría sin duda la problemática que ha generado la tolerancia cero de Donald Trump avalada por el propio gobierno de México. Veremos que termine esto en una mejor condición, pero sobre todo que estas niñas y niños regresen con sus padres. Soy Michelle Rivera para Solo MLS. ¡El nuevo MLS! MLS Radio, ahora disponible para Android y iPhone en una sola app. La calle Network, la que te mueve. Urbano, tropical y cumbia. La número uno, la que está bien arriba. Solo éxitos del regional mexicano. Y qué padre radio. Ochentas, noventas y dos mil. MLS Radio A. Ahora disponible en Google Play y Apple Store. Descargan ya. MLS Radio A. Con un solo clic.